Hola chicos, pues aquí estamos en un nuevo directo para continuar con Half Forward y a ver si se escucha, diga algo eso, 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 espera, se me escucha, buenas a todos, se me escucha, si, creo que se escucha perfectamente, de todas maneras si hay espectadores por ahí ya que comenten, eh, vale, por eso, hoy estamos con el capítulo 4, ya estamos en, cuando terminemos hoy, el ecuador de la partida, básicamente. ¿Que eran siete capítulos? A mi me suena que eran ocho, me suena que eran ocho, a lo mismo de todas maneras, era este, vale, y yo la página tengo aquí. Son cuatro, cinco, ocho, en principio, si no parece nada raro por ahí, un saludo, Retartel. ¿Se nos escucha bien? A los dos, el Retartel. Eso, que tú nada más que escuchas directo, yo es que estoy escuchando a las dos cosas. Claro, por eso, por eso. A ver qué nos encontramos hoy y con las claves. Si, el nombre no dice nada. Vamos a ver, empezamos el capítulo. Vale. Retartel te dice que de momento sí se escucha. Genial, eso bueno. Eh, dice, junto a los hackers habéis encontrado una página que parece albergar las filtraciones. El grupo de hackers ha hecho una copia a un servidor propio. Ahora tocará adentrarse en ella y ver que podéis encontrar. Vale, esto es el típico aviso de que estamos una partida de una hora. Y ya está. Pues vamos allá, eh. Fíjate que yo pensaba que estos capítulos iban a ser bastantes más largos y se está haciendo cortos, pero con mucha intensidad, eh. Si, a mi de momento me está gustando. A ver si mantiene el nivel hasta el final. Traca, son 8 capítulos. A ver. He quedado una copia de seguridad, una copia de securefishdestroyer6.com, para poder entrar e investigar. Si, acceder a través del link. Save, copy. El resto del grupo ya está dentro. ¡Ojo! Qué rápido. Creía que era un link. Espera, espera. Eh... ¿Ok? Vale, le damos a ok, que el otro no sigue avanzando. Para si nos tienen que decir algo más, o... Vale. Supongo que no se ha quedado en mi página, ¿no? Sí. Se sigue resistiendo. Si justo lo estamos comentando, es bastante complicado quien haya hecho. Esto es un genio. Hola, damaso. Al fin llega. Hola. A ver si puedes ayudarnos. Estamos encallados aquí. Eh... Vale. Una soplita de letra, ¿no? Para poder llegar a la página donde se guardan las filtraciones, necesito una palabra clave. Está codificada aquí, pero no sabemos cómo dar con ella. Seguro que primero debemos solucionar las imágenes y el audio de aquí abajo. Cada uno debería... 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 Eh... Debería darnos una pieza para poderse encajar la palabra clave. Nada más ayuda a resolver el puzzle cuando lo tengamos todo resuelto para acabar de estar esto. Si tienes problemas con alguno, escribe la letra griega que tiene asociada. Ejemplo, alfa, beta, gamma o delta. Si el problema... Si el problema lo tienes con la tabla, escribe pista, tabla. No tiene... Algo que no nos han dado todavía, ¿no? No. Pues a mí lo de la letra griega, los tíos estos eran... No. No, no. Significa que cada código, que cada código numérico, que cada código numérico corresponde... O sea, hay cuatro códigos y uno el código corresponde a alfa, otro código corresponde a beta, otro código corresponde a gamma, otro código corresponde a delta. Yo creo que se refieren a eso. Y si tenemos alguna duda de cada uno, pues escribimos, por ejemplo, alfa. A ver que... Vale, pues ya está. Ah, pues... Vale, que hay más cosas abajo. Digo, es que he leído algo de lo de abajo y digo, ¿de quién se está hablando? Si más abajo no hay, es que no voy a hablar de la barra con el monitor. Vale, entonces nos vamos ya a ver... Vale, pues... ¿Vale? ¿Se quita? Sí, sí. ¿Y esto? ¿Cómo vuelvo otra vez a esto? Ah, aquí a la derecha, ¿no? Vale. Uf. Sí. Vale. Esto no se clica... No. Ostras, no. Esto... Va a haber que hacer un resto de contraste, ¿no? En plan... Cambiar el tono de color del monitor, ¿puede ser? Uf. Pues eso lo tengo ya a tomar por culo ahora mismo. Eh... Podría ser algo así. Si te parece, empezamos con el audio. Ajá. Ah. Mirad. El gama estaba fácil, ¿no? Aquí sale información oculta. Bueno. Vamos con lo del audio. A ver que... Eso será lo del... El... 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 El código morse. Mhh... No... Me suena a mí... Que hay que ponerlo... Al revés. Fíjate lo que te digo. a ver saludos moco moco yo creo que si voy a ir descargando por suerte estamos con un youtuber que tiene un programa de edición de vídeo que también me permite darle la vuelta a las cosas porque normalmente este tipo de programas no sé yo me imagino que todo lo que te pone el juego este se puede hacer con un móvil pero claro, yo no tengo ni papa a ver, donde tengo el programa eso sería buscar aplicaciones en la App Store si, como al final te deja todo a ver un momentito y yo creo que eso se ha incurrido para que cualquier aplicación ya sea de Android ya sea de iPhone funcione con la descarga si, no debe ser algo muy difícil si no pero ya vamos con la primera sorpresita a ver si de verdad es eso o no es eso esperate que ahora se abra el programita cargo el archivo si lo encuentro esperate que esto no cancela omite todo yo quiero un archivo nuevo ok y donde está el archivo donde lo he descargado vale, en descarga ahora os enseño eso que tengo que ponerlo claro como no está previsto que fuese a enseñar más cosas pues no he puesto otras cosas para enseñar vale, esto ya es muy cantoso está claro que es lo que yo digo el ruego que era al revés, ¿no? sí, porque ahora lo vas a ver captura de pantalla es que tengo que crear un nuevo una nueva mierda para el OBS bueno, pantalla no es lo que yo quiero capturar yo creo que lo que quiero capturar es programa pero bueno, para esto va vale si yo arrastro esto aquí el nombre ya es muy cantoso, ¿vale? no sé si una vez lo descarga reverse español así que le vamos a... que bueno claro, aquí venga si le damos normal vamos a invertir posición 4 x 9 y 6 posición 7 x 7 y 5 posición 4 x a ver posición 4 es 9 y 6 posición 7 espera, espera posición 7 x 7 y 5 x 7 y 5 ya está posición 4 x 9 y 6 posición 7 x 7 y 5 vale eh... pues listo a ver eso está fácil no sé si se ha escuchado en... yo no he escuchado en el disco pero supongo que se habrá escuchado en el S si es que en disco solo... creo que solo escuchas lo que capta la... la cámara y claro eso no lo está captando la cámara ni de coña pero... retarte y moco moco a través del este debería vale, vale, vale mhm eso está guay vale, quitamos esto no creo que haga falta más esto voy a borrarlo que después ocupa espacio eh... ta 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 estamos con... bueno, voy a borrar también la plantilla que ya no nos vale para nada y estamos con esto vale, entonces hemos dicho posición 4 esto nos dará una letra, me imagino eh... x 9 x 9 y 6 x 9 y 6 uuuh claro, esto será una palabra vale, aquí nos falta el sin... espérate, vamos... vamos a hacer lo visto bueno, cuando imprimís cosas de... en plan reglamentos traducidos y os quedan mal ya sabéis para que os vale, ¿no? jajaja vale, entonces tenemos el 1 2 3 4 5 6 7 por lo menos hay 7 posiciones entonces el 4 hemos dicho que es x 9 y 6 que nos sale uuuh, hemos dicho, ¿verdad? 9 9 6 uuuh que la última posición termina en 5, ¿por qué? ah, porque... si, porque lo pone aquí vale, y el 7 hemos dicho que es x 7 a Ruejo no sé si... saca ello, porque no lo... si vale, vale, vale si, si, si vale, vale vale, vale pero ya... está bien si, 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 si estoy aquí sería... sería... 7 hasta la i 5 creo que es un 2 no es una S o sea, no es un 5 más, eh me has engañado, restante te refieres a... a... va tenemos eso por ahí y eso era Delta después tenemos lo de Gamma eh... ya visto el audio que está claro que es lo que es la posición 3 2 3 X X X X Y 8 no tiene... la verdad es que se estaba tirado eh mira ya tiene una posición 8 también X X X X Y 0 bueno, entonces tiene que haber 8... 8 letras si, momentáneamente también me da que nos va a faltar como no nos den los otros más cosas ah, no, mira tenemos 2 y nos faltan 2 dibujitos creo A ver, entonces hemos dicho 11 Y la I, 8 O sea, esto es la lejanía Vale, G de gato Si no me he confundido La 5 y la 6 Están en el círculo S, ¿no? Sí Y la 1 y la 2 debe de estar también Bueno, no sé En una de las 2 tiene que haber Información de eso X14 Y 0 Vale, este es fácil Y 3 Vale Y ahora el problema es Esto es lo que os digo Que es un contraste No me quiero levantar Modificar el contraste del monito Voy a hacerle una foto A ver si lo puedo modificar El contraste con Hombre, con el Con una captura de pantalla También Y lo pones con el paint Y luego el alfa Pone el 1 y el 6 O sea, la letra del 1 y el 6 O sea que Entonces Ese tiene que ser el 2 y el 5 El ojo Factura Ventana Esto No es boja Lo pegamos Ventana Esto no es ventana Es aplicación Lo que yo quiero Ah, bueno, no Si es una ventana Vale Afuera Y debería verse, ¿no? Si, se ve Vale Y ahora entonces Le damos Imagen Ajuste Brillo Contraste Y... Eso es contraste, ¿no? El dibujito ese Ah, mierda Claro Claro Eh... Con Photoshop No me puede hacerlo Porque... Bueno, se puede hacer... Oye, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no ha cambiado? ¿A que es una cosa Que solo sale con la pantalla? Pero debería aparecer un cambio aquí, ¿no? Ah, vale, ah Pero cambiar de color A lo mejor cambiando de color sería algo Yo veo que se pone verde ¿Y por qué se pone verde? Vale, me voy a levantar, ¿vale? Es que esto... No sé Tiene que haber algo Que no estamos viendo todavía A ver Quitamos la pantalla No tiene nada de un... No tiene nada de un código ahí Nada, ¿verdad? No, yo no lo he narrado por ahí Pero bueno Me voy a levantar Y girando tampoco, ¿verdad? A ver... Otra... El problema es que con esta pantalla no se... Lo que pasa es que vosotros no ha me acabado yo Claro, eso no lo ha me acabado yo Si lo subo, yo no veo nada, o sea, se ve bien blanco, y si lo bajo, digo sin ver nada. Ya no veo que hay caminado. Ahora mismo estoy perdido. Estoy perdidísimo, no veo que cambie nada. No sé si se ha escuchado algo, pero no se le ha cambiado el contraste de brillo. Vale, mira, o sea, vamos primero al alfa. El alfa está poniendo un 1, o sea, el 1... ¿Siempre pone el mismo número o no? No, no, el 1, el 5 y el 6. El 5 y el 6, que eso sí me cuadra más. El 6... ¡Qué locura! Vale, yo si parpadeo rápido veo Y11. No sé qué carajos es eso, pero veo un Y11. Parpadeo rápido. Sí, sí, yo también lo veo. Y ese es el 6. Y el 5 creo que pone... No, estamos haciendo ojitos. Y estamos haciendo... Y quiero que también pone X5. Pero ese... Ese... Yo lo estoy poniendo en un número cualquiera. Es que no veo en qué número cae el... El 6... El 5 y el 6, o sea... Y entonces, la X5 esa... ¿Del 6? También... No, también... También diría, ¿eh? El 6. Porque si te das cuenta, todos tienen 4 dígitos. Ahora... Si te das cuenta... Si te das cuenta, todos tienen que tener... Dos parámetros. Una X y una I. Entonces... El 5 tiene que tener una X y una I. Por narices. Si leo un X7 y un X5. Pero... Lo que no sé es... Madre mía. A ver. 10 y 11. 10 y 11. O sea, X7 y Y10. Y X5 y Y11. Lo que no sea el orden. Pero eso lo podemos... Eso lo podemos... Eso lo podemos casar con las leyes. Las letras después. Porque las letras seguro que formen una... Una palabra. Si, pero hay uno que es el 1. Y el otro es el 6, si. Y el 1... Mi, cagón. Y 10 y 11. Si, si. Y X5 y X6. Bueno, X6 no sé. Ahora... Ya me he perdido. Ahí, ahí. Se ha parado. Se ha parado. Se ha parado durante un segundo. Es que no para, eh. El 6, 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 el 7, Y. Vale. A ver. Pulsa el ratón dentro del alfa. A lo mejor se para. No, no creo. Es que yo he visto antes que se ha parado un segundo. Es que debe de tener como distintos recorridos. Porque hay veces que parece que va hacia la izquierda y otros que parece que va hacia la derecha. X7 y 11. Si. Y el 5 o el 1 es X6, X6, Y10. Pero 6 o 5. Esa es la cosa. No, hay un 5, hay un 5. X5. Pues X5, X5, Y6, Y10. Y X7, Y11, el otro. Vale. Vamos a ver que sale por ahí. Ostras. Ehm, vamos a ver. X5 y... Y10. 5, 10. Hay una A. Claro, si no fuese eso sería 11. Sería una E. Y si no sería... X, X... Y si no sería al revés? Claro, tenemos aquí que puede ser Y10 o Y11. Y el X5 que es Y10 o Y11. Así que ahí arriba ponemos los X5 y aquí abajo ponemos los... los X7. Va, Y10 y X7 es... Una Q. Y11. No. Y11 sería una T. Sí. Y el Y10... Pues una U. Vale, entonces nos falta el 2 y el 5. Uff. X7 y Y11 van juntos seguro, dice retarte. Sí. Tú participa también, moco moco. Lo que me está matando es esto. O sea, vamos a coger el pain. A ver si con el pain... Lo malo es que el que yo tengo ahora funciona también distinto. Oye, y si son... Y si... Y si hay un código de este de Morse de punto raya, punto raya. No creo. Mmm... Nuevo. O eso tiene... Eso tiene forma... Eso tiene forma de la espiral de cuando se escucha música, eh. Sí, lo que pasa es que eso no... A ver... Eh... Más... Ventana... Y quiero que sea el pain. ¿El pain no lo enseña? ¿Y por qué el pain no lo enseña? ¿En serio no enseña el pain? ¿Estamos tontos? Bueno, vamos a hacer una captura con talla. A ver... Ventana... No... 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 genauso... Más... Fíjate... Fíjate que te viene al lado del contraste. Sí, sí, por eso digo... Que tiene que ser una cosa de contrastes, no puede ser otra cosa. Entonces bajar el contraste ¿Qué es tu contraste? O sube el op Esto lo que hace es cambiar color No, pero, mira, o sea, baja Ponte tu, ponte la, ponte el Dime, dime No, ponte la, ponte la página web Y, o sea, tiene que haber, ahí arriba Tiene que haber, tiene que darte una aplicación Tiene que darte la, la, la En la icono de las tres estrellitas Tiene que haberte Tiene que ponerte algo de bajarte De bajarte la calidad, la esa de la imagen De bajar el contraste ¿Qué va? Arriba, arriba, a mano derecha Donde te viene para meterte la página web No te viene como tres puntitos para bajar la imagen O en tu teclado O en tu teclado no tienes para bajar la imagen Para bajar la, para bajar el brillo No, pero eso sería básicamente lo mismo Que estamos haciendo aquí Ya, pero a lo mejor, a lo mejor A lo mejor solo se ve en esa página web Vale, dice que se escucha más bajo Ahora se escucha mejor o peor Y el botón derecho del ratón baja Configuración de pantalla Y baja el brillo Vamos a ver Mira, en mi ordenador O sea, tienes que tener un botón en tu ordenador Que es para bajar y para subir brillo Porque el mío lo tiene Sí, sí, es justo lo que estaba haciendo antes Pero lo que hace es cambiar el color Del ojo ese No, pero no en el paint Sino aquí Vamos a ver Madre mía, ¿cómo puede ser que lo más fácil vaya a ser lo más difícil? A ver ahora si se me ve todo. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha ahora? Sí, lo que necesito es a mí. Sí, también te escucho. Vale, vale. Te estaba diciendo que tienes que tener en tu OS en el ordenador para bajar el brillo. Sí, es lo que he hecho antes, pero lo que hace es cambiar el color. No veo yo que cambie nada. Es lo que se ve. A ver, baja al máximo el brillo. Que es lo que he hecho antes. Y que apareció. Nada, cambia el color, se pone en verde. Y ni gira ni nada tampoco. No, no, no veo yo que se vea nada. Claro, la imagen realmente no se debe tocar. A ver, ¿cómo se llama la página web? PlayKeyEnigma.com PlayKeyEnigma.com Barra de esa inclinada, SafeCopy y otra barra inclinada. SafeCopy, SafeCopy y barra. Vamos a ver. No, no me deja hacer a mí. Qué raro. PlayEnigma.com Hay que bajar, bajar el máximo. Sin color, dale al negro. O sea, dale al normal. Sin efecto. Ahí. No, no, sin efecto. creo que así es cambiar de color porque los colores amargo y perdidísimo ahora mismo vale, lo único que me ocurre es que como tengo otro monitor, probad en el otro monitor a ver si se ve diferente ay, pasame esa foto, pasame esa foto al disco a ver si desde aquí yo puedo bajar el contraste vale, a mí por ejemplo no me cambia el color cuando debajo el contraste al máximo de todas maneras, que letras hay ahora mismo porque podemos sacar alguna palabra que sea coherente yo quiero ir a ver si funciona esto ya tengo la curiosidad no me cambia el color que sea coherente 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 qué liada no me cambia el color que sea coherente que liada A ver, a ver... Si yo a esto... ...me acaba de ver... ¿Dónde está esto? Captura... No, no sale porque no sale... Eso del contraste está chungo, eh... Es que no vea, eh... Joder, sale el puto reflejo... No, no sale... Qué liada, qué liada... A ver si a alguien me entra... Se le ocurre... Lo único que podemos hacer es intentar sacar... Las palabras que quedan... Suena mucho... Un mogollón de reflejo, tío... Pero... A ver si... A ver si... Esta también tenía auto... Fog S... Digo por si... Con lo que yo estoy haciendo... Malo que vosotros veis... Se ve algo... Con figura... Digo por si... A ver si... Si... Lleva el diálogo... No, no, no. No, no... No, no... Aplica... No, no, no. No, no... Y vemos... Ya tenemos ahí el modo infinito... Vale, a ver, le damos a menú, ok, a ver si encuentro con dos, a ver, tenemos un contrato, oye, y si es tan sencillo como que los dos puntos del centro son los que indican la posición y hay que contar las barras, no lo sé, si le damos así, quitando, es que habrá que jugar con las dos cosas unidas, si le quitamos el contraste a tope, lo que hace es que se ve más oscuro, y si le quitamos un brillo, y si le damos más contraste, o sea, que ocurre algo, bajar a los contrastes de tu PC, ah, un saludo a tu, que estoy ahora mismo... sinceramente, ya se ve bien, ¿en serio? Ruejo, mire bien, jajaja, miro bien, eh, y si lo bajo, te lo a tope. Se tapa las partes de arriba, eh. Si te fijas, hay una X y una Y formada en el S, en el círculo, cuando se descubre mucho, el círculo, y fíjate como que hay cuatro, como que hay cuatro líneas marcadas, y una línea, una línea abajo que sobresale abajo del todo, ¿te das cuenta? Observadank. ¿SCI tied si usted también ha probado el ovyn de maison? No, jajaja, mojueee, nuevamente al máximo, si ya no, es el máximo igual. Aizable, no lo ven de mi morito. A ver. A ver. ¿Quieres entrar Chiquillo? Madre mía. Si antes, es que hemos estado intentando hacerlo desde el Photoshop, pero me ha dado la sensación de que no se cambió y no se por qué. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo está desapareciendo el dibujo? Si. Pues tienes que hacer la justa desaparición para que salga en forma de X y solo se quede la X y la Y. No, pero yo creo que vamos a intentar ahí a... vamos a intentar una vez más en el Photoshop a ver si se ve ahí algo. Venga. A ver, automático. Si no, no voy a ver un carajo yo. Porque es pedazo automático, ¿no? Pero quiere regenerar. No, no sigues. Obvio, madre mía. No importa nada. No son monitores modernos. Mira que también eso no hay Vamos a ver Si te das cuenta ya veo una Y bien marca ahí en la foto Ya lo tienen todo controlado A ver, a ver, estaba buscando Un minutillo Ahora vengo Mientras recoloco esto un poquito Ahí está, más o menos Y ahora va a ver Imagen, ajuste, brillo No, pero es que en el Photoshop el contraste hace algo raro No funciona, no sé por qué no funciona bien O sea, si yo le quito el contraste a tope Le quito el brillo, debería quedarse negra Creo No, es que es lo que nos ha pasado antes Que el Photoshop hace algo raro Y el pain es que no hace nada Dice que es porque puede ser que sea un pantallazo y no la imagen original Podría ser Yo creo, yo creo que A ver, pero voy a cambiar de formato A ver si es el formato lo que está dando problema Es que está como formato PSD A ver si me lo dejo Yo creo que en la misma página En la misma página tienes que hacer bajar y subir el contraste Y eso se hace arriba mano derecha En la, en la, en el cono Si, pero si lo he intentado y no me parece Por lo menos no lo he visto No, que va, siempre es lo mismo Y si, a ver, vamos a ponerla en escala de grise Si, quiero descarte información A ver Es que me extraña que tú le bajas el brillo a tope a una imagen Y no se ponga negra No sé, lo veo súper raro Ahora mismo en mi cabeza no funciona Y si la, vamos a probarla de otra manera Esto tenía los niveles No, pero es que arriba, arriba tiene que aparecerte algo del brillo Mira ¿Lo has visto? Si ¿Ya no está? Ahora si está ¿Ya no está? Ahora si está Si Eso es Ahí está Eso es Pues brillo en mi ordenador no funciona bien Pero Ostras Nos ha costado Madre mía Vale, entonces sería Esperen Voy a ponerlo Ya la perdido Vale Sería el El número 5 Que es X1 Y 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 es una s correcto y el 2 que es x 15 y 3 que una h no perdón x 15 y 3 que una equis una 1 15 y 15 de abajo del todo a la derecha y 3 es una una august tiene que ser a la eno creo august de august 23 augusto 23 ahora el problema que nos pedirá nos pedirá que alfa puede ser alfa o sea entiende que el alfa pone alfa o como habrá que poner todo seguido no yo lo pondría todo seguido pero es donde no ponerla a august 23 polos y no entonces hay que ponerlo como como pone y aportó a august 23 24 31 32 32 32 32 32 32 32 33 32 32 32 32 33 33 33 32 34 35 33 35 36 Es la otra ventana. Bueno, si se quiere abrir. Vale. Y lo pegamos. Y vamos. Si, estamos correctamente. Es cuando se ven cosas raras. Vale, bien hecho, parece que ya estamos cerca. No podemos acceder al contenido de las carpetas, pero he logrado ver información. Peso, cantidad de archivos, formato, etc. Parece que aquí no solamente guardan los leaks. Hay muchas cosas, hay muchas otras cosas. A la puerta he conseguido un directorio, parece que indica cómo acceder a las carpetas, a los leaks. Pero hay otras que me llaman mucho más la atención. Puede ser el origen de todo. Fue también lo primero que se subió. ¿Qué diablo será? Me está empezando a dar escalofrío. Vale. En la casilla Star. Vale, empezamos en Star. Vale, habrá que hacer una... Empezamos en Star. Star... Solo un número... Un número... Siete carácteres... Y una mayúscula. Un número... Un número... Tiene siete carácteres... Y sin mayúscula. Vale. Ok. Cerramos esto. Entonces empezamos en Star. Tiene... Un número. Y sin mayúscula. Sin mayúscula. Vale. ¿Baja? ¿Hay algo más? No, no hay nada más, ¿no? No, es simplemente decorativo. ¿Y por qué ponen dos flechas diferentes? Ah, vale. Que no se puede hacer de esquinao. Claro, es en ortogonal. Y tendremos que hacer un recorrido, por lo que estoy viendo ya aquí arriba, que nos dará un código que nos pondremos y una carpeta de color que será la que pondremos al final. Interpreto, vaya. Ahí, vamos a darle de todas maneras al OK, por si quieren. No creo que le suelten más información, será igual que lo de antes, pero... Para asegurar. Eso es lo mismo que has puesto antes, ¿no? Sí. Vale. Vale. Empezamos en el Start. Si fuésemos para el Start. Y tenemos arriba, tenemos arriba una A, al lado una T mayúscula, siete, abajo dos, y azul. Ahí tenemos un código posible. Vale, que sería A, U, B, E, G, ocho. Y azul. Azul. Ese es uno. Por ahí no habría otro recorrido. Tendríamos, por ejemplo, por abajo. Bueno, por abajo tenemos todo esto. A ver, tenemos el 5, el N, el... Estos son dos. El N, el V, la Z, la F, la S, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, ahí me salen seis. Sí, pero aquí puedes hacer un recorrido en plan uno... Espera, ¿te han dicho...? Ah, espera, 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 solo un número. Vale. El primero vale. Aquí ya no valdría hacer un recorrido raro, de en plan cinco, tres. Pero sí te valdría cinco... Ah, no, es lo mismo al final. No, es lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Luego este no valdría. Si tiras por aquí ya tienes un número y esto te da más números. Entonces es de arriba, en blanco y en botella, ¿no? ¿O estamos perdiéndonos algo o es así de fácil? Sí, es así de fácil. Vale. Otra, qué alegría cuando salen las cosas rápidas. Vale. Pues A, U, B, E, todo en minúscula, acuérdate. Copiar. A, U, B, E, I, G, ocho. Barra y barra. Entonces, hemos dicho. A, U, B, E, V, E, G, ocho. Y después... Mmm... Azul. Esa es la intriga. ¿Color en español o color en inglés? Vamos a ponerlo en español. Pero creo que todas las páginas están en inglés. Así que va a ser blue seguramente. Ojo que funciona. Espera, vamos a hacer tongo. Quiero probar si en inglés también hubiese valido. Entonces... Nueve. Efectivamente. Guay, guay. Vale, pero... Estoy dentro. Yo también. Parece que ha sido una... Voy a descargar... De todas maneras... Ponlo en lo otro. Ponlo en el otro. En el otro... En el otro chat. Por si acaso. Sí, pero me da la sensación de que seguimos avanzando en el chat a medida que vamos... O sea, no hace falta ponerle esto, creo. De todas maneras, por si acaso, prueba. Auvage, 8, azul. Azul. Ah, pues mirar si te lo pedías. Ya está. Vale. Ya está. Pero la pregunta... ¿Habrá que ponerle algo de URL también en la página... En el chat o no? No, pero lo que estoy leyendo aquí... Me lleva a pensar que tengo que instalar una aplicación en el teléfono. Pregunta cuál es. ¿What? ¿Por qué han desaparecido las carpetas? O sea, he clicado en la carpeta, pero... No sé si... Creo que nos hemos cargado algo. ¿Y si nos hubiésemos clicado hubiese pasado otra cosa? Ostras, ahora tengo la intriga esa. Ah, venga, muéstranoslo. Vale. Os paso un vídeo. Vale, dice que es lo que tiene que pasar. Genial. Oye, ya no estoy moviendo esto para ahora. Espera, ¿esto tiene volumen? Sí. Apunta 2, eso del 4, por si acaso. Es una especie de cámara. No, es un móvil, ¿no? Pero... Sí, pero esa se pone... Se encarga el móvil que te está enseñando la aplicación. ¿Qué pasa en la aplicación? Pero no veo que haga nada. Parece una especie de lupo, una especie de cámara. Bueno, nos ha enseñado un vídeo, a ver qué nos dicen. Ya lo he visto. Es una cámara normal. Decesionante, no parece que haga nada. Investigaremos otro archivo. Tiene que ver algo más. No estaría aquí si no hiciera nada. Concuerdo con Wild Life, un programa normal de acuerdo. ¿Exploro interfaz o pruebo usar la aplicación? Pruebo interfaz a ver qué te pasa. Sí, vamos por orden. Me imagino que después te dejará hacer otro. Bueno, vamos a esperar que termine de escribir. ¿Ves cómo el cuadro era importante? Dale, tira para arriba. Tira para arriba para ver qué pasa el vídeo. Espera, espera, espera. Eso está parpadeando. Sí, sí, eso que te iba a decir. Tienes que escuchar porque es el código Morse, seguro. No, escuchar, no, mirar. No tiene audio. Lo que pasa es que no sé yo si sea código Morse, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Si no, no tendría sentido. Es que no hay momento en lo que se quede fijo. Por eso me refiero. No hay raya. Dale otra vez. Dale otra vez. Son parpadeos largos, o sea, rápidos y... A lo mejor no es nada. Espérate, vamos a darle a continuar. Venga, dale a abusar. Que ya vemos cosas en cualquier lado. ¿Qué a esta gente no se sabe? ¿Cómo? ¿Cómo que inspeccionan una cocina o eso? Ah, claro, se entiende que esto es el móvil del chaval, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, pues, sí. Sí, sí. Ah, no, habrá que darle a uno de los dos, ¿no? A la cocina, a la cocina. A la cocina. No sé si tiene pinta de piña en la nevera o algo de eso. Dime, dime. Porque puede ser que aparezcan códigos. Yo me apunto el cuadro por si acaso. Vale, vale, vale. Vale. ¿Qué? Pensaba que interactuaría con cosas electrónicas, pero... No, a lo mejor tienes que decir que inspeccionen los cereales, por ejemplo. La cuchara. Ojo. Bueno, a ver qué... Que dejen de escribir. Bueno, el cuatro estaba en el móvil, de tal manera. Cuatro. En el teléfono. Ya viene a ver lo que pone el código de barra. Espérate, tenemos... Tenemos este. Vamos a empezar con este. ¿Y qué es lo que ha hecho para que aparezca algo? Ah, vale, 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 vale. Escanear el código de barra. Vale. Pero el código de barra no será importante, espero. Por la perra. Por la perra. Por la perra. Ojo. ¿No? A ver. ¿Qué pinta? Sí, sí, sí. En plan, como que ve el futuro de las cosas orgánicas o algo de eso, ¿no? Si. Entonces la cuchara no hará nada. A ver, prueba con la cuchara. A ojos lo ponen como hierro. Uff. No, pero entonces habría cambiado también la... ...los cereales, ¿sabes? Vale, pues entonces lo ha dejado. Si. O dale a la pimienta de arriba. De arriba había pimienta, ¿no? De verdad, había... Debe ser pimienta. No sé si estará... Está medio fuera. Vale, pues ya está. Entonces al salón. A ver. Ah, las flores. Aquí las flores. ¡Y el tiempo! Es que tendría primero una flor, a ver que pasa Pero son flores o es un espejo No, es flores con marco Lo que no sé es si pondrá flores o jarrón Le voy a probar Madre mía Ostras, y esos no cambian, pero no son de plástico Como que no, de verdes pasan a blanca No, 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 son blanquitas No, 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 digo la hoja, ¿no? Yo creo que eso es por la luz Ah, vale Vale, y la rosa tampoco se pone para chucha Pues... Que le dé al tiempo Cerro el reloj Cerro el reloj Por eso es lo que va a estar roto He cambiado ahora Otra hora Entonces... A ver, el horario correcto es las... A ver, a ver, que quite eso Son las 10 y 35 Vale Y el este... Las 6... Las 6 casi cuarto Y casi cuarto Claro, lo que no sabe es cuántos días hay entre medio, ¿no? Porque si ha dado tiempo que se pudra la... La pera Vale 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 Pues vamos allá Ah, 4 horas en el futuro Vale Vale Ah, vale Eso explica el número Claro Claro, claro 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 Bueno, ok, Enigma, ya podéis dejar de diseñar el juego Ahora tenéis que diseñar esa aplicación ¿Qué te han dicho? Se están comiendo el tarro Dice... Me está diciendo que esta aplicación está simulando nuestra realidad y enseñándonos el futuro Jajajaja Astro dice... Sería muy chungo diseñarla ¿No podría ser también una ventana a una dimensión alternativa? ¿Y si la simulación... Venga, hombre Somos nosotros? Propongo intentar llevar aún más lejos esta aplicación A lo mejor podemos usarla para la investigación ¿Y qué propones? El código fuente ¡Exacto! Si logramos acceder al código fuente de la aplicación Podríamos cambiar los parámetros y hacer que podamos ver más adelante en el futuro No creo que sea tan fácil considerando que sus algoritmos deben estar en constante cambio Para tener en cuenta todos los factores del presente que pueden afectar al futuro y dejar ver ese cambio Dejadselo al experto Programador de videojuegos Vale Ese no éramos nosotros Jajaja Jajaja Vale, quiero una combinación de cuatro dígitos Que no estén repetidos A ver... Cuatro dígitos Solo hay doce intentos Otra sería muy hardcore que hagas doce fail y la cagaste, ¿no? Vale, si se falla se activa un sistema de seguridad Y la contraseña se cambiará por otra Y habría que volver Vale, o sea, no es que dejas de poder jugar O sea, que has perdido el juego Sino que... Tienes que volver a empezar Pero vale, pero como... Y te doy cuatro cifras hasta... Espera, cada vez que me digas un número te diré cuantos intentos nos quedan Cuantos de los números que me has dicho aparecen en la solución y cuantos... ¿Te acuerdas del Dr. Dark? Si Pues repetimos eso, pero en modo más difícil Encima sin prueba Vale Voy a empezar ya con la típica de 1, 2, 3, 4 Supongo que la golpea de 1, 2, 3, 4 creo que eso no, ¿verdad? Si, vamos a empezar por lo obvio, ¿no? O sea, habrá que ir descartando Porque, ¿y si son de las horas del regao? Tampoco... No creo, ¿verdad? No, yo no creo, no creo A ver, pues tenemos, por ejemplo... 1... ¿Se supone que es del 0 al 9 o...? 4... Mmm... Yo creo que sí, va a ir en todos los números, ¿no? 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 10... 11... 11... 12... 12... 12... 12... 12... 12... 12... 12... 12... 13... Prueba, prueba, ehhh, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale, entonces el uno es correcto, el uno sí o sí aparece. Pues vamos a ponerlo en la posición dos por ejemplo. Y lo bueno es que ni el dos, ni el tres, ni el cuatro, ni el cinco. Entonces, prueba, ehhh, seis, uno, siete, ocho. Seis, uno, siete, ocho. Vale, dos son correctos pero la posición no es correcta. Bueno, pues probamos con el uno en la tercera. Ehhh, vale. Lo que pasa es que aquí habría que cambiar por lo menos un número. A ver, ehhh, siete, a ver, prueba, siete, siete, ocho, nueve, siete, ocho, uno, nueve. No, no, porque si solo son dos correctos es que entonces uno no es. Ehhh, quita, bueno, déjalo decir. No, por eso se ha quitado el seis. Está bien, para de ir descartando. Claro, pero a lo mejor... ¿Y si ahora el seis? No, claro, pero es que el nueve no sabemos si es correcto, ¿no? Posición correcta no, luego el último ya sabemos que es el uno. Sí. Vale. Vale, ehhh... Vamos a probar con el seis y el nueve, por ejemplo. Venga. Hay dos números correctos. Vale, pues el seis no puede estar en la primera posición. No, no, no puede estar en la primera posición. Podemos poner el cero, nueve, seis, por ejemplo. Cero, nueve, seis, venga. ¡Ojo! 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 ¡Jajaja! ¡Pues toma ya! ¡Jajaja! Vale. Otra, pues está chulo. Eh, a ver, a ver. Dice que tenemos opciones de cambio. Se puede ver lo que pasará en dos horas hasta lo que pasará en diez días. Doscientos cincuenta y seis horas. Ah, y podemos mirar el tiempo. ¿Nos vamos directo a doscientos cincuenta y seis? Supongo que habrá que ir probando de poco en poco a ver qué pasa. Claro, pero esto, ¿esto qué es lo que va a hacer? ¿Va a probarlo con las cosas que hemos estado mirando? O... Supongo. Supongo. Si, antes lo hemos mirado en cuatro. A ver, ten en cuenta, ten en cuenta, lo que ha pasado en cuatro horas. Puedo mirar en treinta y dos, por ejemplo. Tracking 8 no va a ver mucho cambio. Venga, lo apunto por aquí. Lo apunto por aquí. A ver. POR QUOCH우 aquíocuenta... Vale. Hombre, pues, estas 17IS, una�� probablemente del credito, con seis partes... Vale, pues, entonces Tienes que poner dos... El 10 que pones común. O sea que en 32 no va a cambiar nada, pues habría que meterle más tiempo. Te ha dicho algo de noche. Ah no, perdón. Entonces pon 256. Parece que el próximo día nos va a cambiar muchas cosas por tu casa. Qué aburrido. Dejemos de jugar y veamos qué pasará en el futuro más lejano. Pon 256 entonces. Eso eran 10 días. Vale. Nos van a dar una aplicación. Bueno, un link. Ojo. ¿Tenías que poner un móvil? Pues es posible. De todas maneras ahora vamos a darle a esta a ver qué pasa. No es muy estable. Ojo. Vamos a intentar ponerlo en el teléfono. Yo tengo curiosidad. A ver. Lo que no sé yo. A ver. Copiar la dirección del enlace. A ver. ¿Pero lo tienes que hacer a través de la aplicación? No, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. A ver. No sé si voy a ser capaz de... Demandadmelo. A ver. ¿Ya te arrubejo con las patatas? ¿Ya? A ver. Ah, vale, ya entiendo por qué tiene que ser en el móvil. Esto se puede poner en pantalla grande. Vale, necesitamos más luz. Ah, así lo podéis ver. Vale, es como una especie de casa ruinosa. Claro, esto si lo vais a tener que verlo. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pantalla, pantalla, pantalla. No, 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 no. Obviamente esto es más divertido, más chulo, verlo en el móvil, ¿vale? Pero se puede igualmente ver la... ¿Emos de un paluya o...? Pero esto... Sí, sí. Esto es tu casa. Bueno, la casa de este hombre. Creo que no hemos pasado de largo. Seguramente hay aquí al día anterior. ¡Madre mía! Vale, está bien. Vamos a la aplicación. ¿Ya? ¿Cómo? Pensaba que nos iba a dejar mirar menos tiempo. A ver... ¿Qué dice? El color del cielo parece gas tóxico. También hay marcas de explosiones y bombardeos. ¿Dónde está la gente? No puede ser que ésta sea nuestra ciudad dentro de diez días. Hemos de hacer algo. No me imaginaba esto. Equipo, tomémonos un descanso para procesarlo. Parece que las cosas cada vez se complican más y necesitamos reponer fuerza. Cuando estéis listos para... ¿Eh? ¿Estéis listos? Entremos en el nuevo chat y decidimos qué hacer. Y final del capítulo cuatro. Estaremos en posición a tomar por culo. ¡Ojo! ¡Que el capítulo seis es batalla de hackers! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ah, pues mira, ni tan mal. Pensé que lo habíamos hecho peor que el otro día, la verdad. Y una hora y cuarto, ¿eh? Sí, sí. Y ha hecho por culpa del maldito contraste. Ostra, es que eso está complicado. Pero al final ha molado mucho. Y... lo de las voces también ha estado muy chulo. Sí. Pues ya sabéis. No, agente... Agente doble es que haya que un espía, ¿no? ¡Jajaja! La... Uy, la semana que viene. El mes que viene, toca exponer al enemigo que... tampoco queda tanto. O sea, estamos hoy a siete. Bueno, sí. Queda más de medio mes. Pero está ahí. Ya la vuelta a la esquina. ¡Uff! Está muy chulo. O sea, sigue manteniendo la intensidad de los primeros capítulos. O sea, está guay. Y hoy no hemos usado nada de... de componentes físicos en la caja. Que es como empezamos, ¿no? Yo creo que la primera vez tampoco había... En el primer capítulo me suena a mí que no hubo componentes físicos tampoco. Pero no se echan en falta. Está todo el rato entretenido. No sé. A mí me ha gustado. Así que... Eso. Ya el mes que viene le daremos caña al siguiente... eh... capitulillo. Y yo creo que sí. O sea, estamos en julio, ¿no? O en junio. No, julio. Vale. Julio, agosto. Sería capítulo 5. Septiembre, octubre, noviembre. Y... Halloween es en noviembre, ¿no? Eh... Bueno, es el último día de octubre. Bueno, pues entonces antes de terminar este juego... le daremos caña al otro. Al de... al de los... al del... miedo ese. Es que no me acuerdo cómo se llama. Vuelvo a enseñar. Si hay alguien que está viendo esto retrasado... en... en el tiempo. Se pasa por no usar la aplicación de Key en Inva. Es que vamos a la leche donde deja el ratón. Este. Así que... hubiese causado perfectamente... eh... terminar este... y empezar este. Pero bueno. Así que está justo la intriga para el final. Pues... nada. Eso. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de pegarle like. Y... nos vemos... la semana que viene. No sé si al final habrá partidillas o no. Pero bueno. Nos iremos viendo. Igualmente. Así que... camino... Hay muchas gracias por... eh... Mira lo que dice Astro. Que juguemos... Que juguemos... Bueno. Un mes de dos seguidos. Pa que este coincida... Pa que este coincida justo en el... Pa que este coincida justo después de terminar este. Me gustan las dos ideas. Tanto... Lo que va a pasar... Si lo hacemos... mes a mes. Como si lo adelantamos. Porque claro. Al final... El final de este juego tiene que estar bastante chulo. Y... Y meter este entremedia. Va a ser como... Yo sé. Pueden estar las dos cosas muy chulas. Pero... Pero si. Es una... Una posibilidad. Dependiendo de como estemos las cosas... El tiempo y demás. Pues se puede hacer. Pues nada. Que muchas gracias por haber estado por aquí. Al señor Astro. Y... Y... ¿Qué estaba yo pensando? Bueno. Retarte. No sé si se habrá quedado dormido en el sofá o qué. Que son... Que nos vemos el próximo día. ¡Buen camino! ¡Qué guapo! ¡Buen camino! 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 ¡Buen camino!